Porque tú lo pediste, aquí están, las misteriositas con amor Y los monasteros de Bolivia, porque seguimos creando canciones para tu corazón El cartero me da una carta de ti, donde dices que te casas, que no piensas egresar Que no esperes que te olvides, que ya tienes otro amor, que fácil es decirte en un papel Esa carta que mandaste fue la muerte para mí, lo que dices son disparos directos al corazón La esperanza era verte, regresando junto a mí, pero tu carta, tu carta me mató ¿Por qué, por qué me castigas con tu adiós? Sabiendo que te amo tanto, tú me dejarás Y dime con qué fuerza quieres que te olvides Cuando te amo es muy difícil olvidar Cuando te amo es muy difícil olvidar Para todos los amores que se fueron fuera del país Les cantan las misteriositas con amor El cartero me trae una carta de ti, donde dices que te casas Que no piensas egresar, que no piensas egresar, que no esperes que te olvides, que ya tienes otro amor Qué fácil es decirte en un papel Esa carta que mandaste fue la muerte para mí, lo que dices son disparos directos al corazón La esperanza era verte, regresando junto a mí, pero tu carta, esa carta me mató ¿Por qué, por qué me castigas con tu adiós? Sabiendo que te amo tanto, tú me dejarás Y dime con qué fuerza quieres que te olvides, cuando te amo es muy difícil olvidar Cuando te amo es muy difícil olvidar Te lloras, te lloras corazón, porque así dejarás de sufrir ¿Por qué, por qué me castigas con tu adiós? Sabiendo que te amo tanto, tú me dejarás Y dime con qué fuerza quieres que te olvides, cuando te amo es muy difícil olvidar Cuando te amo es muy difícil olvidar Baila, baila, Cholindo Si un amor se va, otro volverá ¡Hey, hey! ¡Suscríbete al canal!